Porque el futuro de Chile nos importa. En Radio 45 Sur, Chile vota. Porque el futuro de Chile nos importa. Bien, ya estamos de vuelta en esta transmisión especial a través de la www.radio45.cl Chile vota la decisión final, donde estamos siguiendo la alternativa de la segunda vuelta presidencial donde tenemos dos candidatos, Alejandro Guillé y Sebastián Piñera. Todo indica que va a ser una elección demasiado reñida, por lo tanto, como comentábamos fuera del micrófono, hay muchos que están con más fe que con certeza, porque la certeza es un poco complicada, insistiendo a la luz de lo que sucedió con las encuestas que se dieron en la primera vuelta, donde algunos decían que Piñera ganaba lejos, no pasó nada, otros decían que Beatriz Sánchez no existía y por un par de votos no fue ella la que pasó la segunda vuelta. Sobre eso y otras cosas vamos a estar conversando ahora con el segundo invitado de nuestra tarde, don Gustavo Villarroel, del partido radical, del eterno partido radical. ¿Quién viene en su calidad ciudadano o viene en calidad de político, de vocero, de algo? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Saludarte, saludar a tus auditores. Mira, la verdad es que uno es difícil que se desprenda a veces de un cargo político, cuando llegamos sobre todo tantos años en un trabajo político, también de haber tenido la oportunidad de ejercer cargos de autoridad. Y hoy día, bueno, la ciudadanía me eligió para un nuevo periodo también como consejero regional, por lo tanto, es difícil poder separar de la calidad de los ciudadanos. Así que yo diría que las dos cosas, porque es súper importante la opinión también como ciudadano. Sí. Bueno, Gustavo, tú que has sido parte de la mayoría de los gobiernos desde que se volvió la democracia, te pregunto al tiro, ¿cómo crees tú que se va a dar la elección de hoy día? A raíz de lo que te comentaba antes, esto de que las encuestas como que guatearon en la primera vuelta y pasamos del discurso triunfalista de la derecha a un discurso casi pidiendo que por favor voten por ellos y de un guillé que se veía muy empoderado y lo vemos después casi, no negociando, pero sí con muchas conversaciones con el Frente Amplio, que fueron los que dieron la gran sorpresa en estas elecciones. ¿Cómo ves tú estas elecciones, más allá del resultado? ¿Cómo las ves tú? ¿Las ves peleadas? ¿Las ves complejas? Mira, yo diría primeramente que es una elección reñida, como hacía mucho tiempo que no teníamos un escenario político en una elección presidencial en nuestro país. ¿Del 99 más o menos? ¿Lago en la Vint, por ahí? Sí, efectivamente, pero aún cuando en ese momento se vio como una elección reñida también, había mucha convicción en ese momento por lo que venía siendo el triunfo del no el año 88, octubre del 88. Por lo tanto, eso abrió un espacio con una fuerza mucho más valiente en términos de que la gente iba a ir a votar por el candidato que en ese momento enfrentaba a la línea de quien había sido el dictador de la época. Después yo recuerdo también el año 2009, cuando fue Piñera con Eduardo Frei y ganaba. Piñera, en definitiva, en todo el escenario previo también se vio muy parejo, aún cuando posteriormente la diferencia fue mayor del candidato que triunfó. Pero hoy día, sin duda, que las propias cifras de lo que fue el resultado de la primera vuelta y en esta suma que uno hace de los candidatos cercanos a nuestro candidato hoy día, Alejandro Guillén, te obliga un poco a usar la calculadora y en esa línea, porque tenemos que ser francos, acá la idea es apoyar a un candidato que represente de alguna forma el progresismo, los cambios, y en esa línea yo tengo la confianza de que efectivamente los grupos que apoyaron a Beatriz Sánchez hoy día están decididamente inclinándose por Alejandro Guillén. Acá, en el caso de nuestra región, ¿ustedes como sector político tuvieron conversaciones con el Frente Amplio, se acercaron o fueron, o tú lo dices más como de la conversa personal, de lo que se ve ahí, o tuvieron conversaciones ya chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo solamente fui un elemento más en el comando, digamos, particularmente por mi cargo recién electo nuevamente de consejero regional, pero sin duda que en la mesa de la nueva mayoría particularmente existieron los contactos y existieron las conversaciones. Nuestra región y particularmente Coyhaique, de alguna forma es diferente a otras grandes ciudades, hoy día acá todavía prácticamente nos conocemos todos, se nos facilita mucho el acercamiento, la conversación, te encuentras a la vuelta de la esquina, por lo tanto eso facilita cualquier conversación en estos temas que no puede estar ausente. Y yo en lo personal me acerqué a conversar particularmente con jóvenes del sector que apoyaron a Beatriz Sánchez y noté, y eso es lo que me da un optimismo, en el sentido de que son chicos que están en la línea de lo que de alguna forma representa el programa de Alejandro Guillén, este tema de avanzar, digamos, en lo que han sido las reformas, en profundizar algunas que particularmente a ellos les necesita, en el tema de educación, ¿no es cierto?, el CAE que ha sido uno de los temas que ha estado ahí en la mesa, pero también hay otros temas valóricos súper importantes para nuestra juventud. Yo creo que hoy día el país definitivamente está cambiando, los partidos tradicionales, y yo lo debo reconocer porque tú me presentaste recién, pertenezco a un antiguo partido político, ¿no es cierto?, el tronco histórico prácticamente y el partido político más antiguo de los existentes hoy día como es el partido radical. Y por lo tanto uno ha tenido un proceso por décadas y obviamente tiene que abrirse a los espacios nuevos. Hoy día la gente exige otras materias más importantes. Yo te diría que en lo local solamente, ya no solamente se piensa en que tienes que desarrollar grandes proyectos de infraestructura, que es la conectividad, etcétera, sino que también los jóvenes están pidiendo ese sello social, eso que va más directo a la persona. Y en esa línea el Estado tiene un rol importantísimo. Eso no podemos dejarlo de lado y sobre todo en nuestra región. Muchas veces señalamos que somos medios dependientes del Estado, pero bueno, nuestra condición, si bien es cierto que hemos avanzado bastante, seguimos siendo una zona extrema, seguimos teniendo algunas situaciones de limitaciones. Acá no es lo mismo llegar y tomar un bui, trasladarse al norte del país, a veces por enfermedad o algún trámite. Por lo tanto, esas situaciones que hoy día vivimos como región hacen que tengamos la necesidad de tener una importancia en lo que determine el Estado en nuestro proceso de desarrollo. Y esa mirada es la que también los jóvenes de alguna forma aspiran, porque saben que a través del Estado y no de la libre competencia empresarial, las posibilidades están más cercanas de que les llegue a ello el desarrollo y una mejor calidad de vida. En ese mismo sentido, Gustavo, cuando uno escucha el discurso de Alejandro Guillé, él se declara un continuador de la obra o del proyecto social o del programa de gobierno de Michelle Bachelet. A veces en las continuaciones uno puede pensar que va a seguir siendo más de lo mismo. ¿Y por qué te hago esta pequeña introducción? Porque yo le preguntaba a Pablo Galilea, que no estuvo antes que tú, cuáles son los errores que ellos como sector reconocen que tuvieron en su gestión y cómo piensan mejorarlo. Hablamos de la ley de pesca y de otras cosas. En el caso tuyo, que ha sido parte, como comentábamos delante, de los gobiernos de la concertación y a través de tu postura, de tu militancia y como consejero regional, también ha sido parte del gobierno de Michelle Bachelet, fuiste jefe de gabinete también un tiempo en intendencia. ¿Qué crees tú que han sido los errores que se han cometido y que deberían mejorar de ganar a Alejandro Guillé hoy en la noche? A ver, antes de entrar al fondo de tu consulta, yo estoy absolutamente claro de que la presidenta Bachelet va a terminar con un porcentaje alto de adhesión al momento, al término de su mandato, hablemos de fin de febrero, principio de marzo. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque, de alguna forma, nuestro país todavía tiene un sector conservador importante que reacciona a la palabra cambio, reacciona haciéndose... O sea, cuando te hablan de cambio te produce un estrés. Claro, y se estresan y no, y cierran filas poco menos de que viene el fin del mundo. Por lo tanto, cuesta asimilar que a veces los cambios en realidad son para bien, son para mejor y son procesos. Por lo tanto, tal vez el error, si pudiéramos llamar el error, porque en definitiva yo me quedo con que Alejandro Guillé recoge lo más valioso, lo más importante, lo grueso, y lo que de alguna forma tiene grados de éxito a corto, mediano y largo plazo del programa de Michel Bachelet. Y en esa línea, tocando los principales puntos de la reforma, partiendo por la reforma educacional, también hubo una reacción del sector más conservador, de la derecha, de la ultraderecha, de negación absoluta al proceso. Pero hoy día ya no ocurre lo mismo, al menos con lo que es educación. Y va a ocurrir lo siguiente también con el resto de las reformas, las reformas tributarias, si bien es cierto que hay una diferencia clara en cada uno de los programas, ¿no es cierto? El de la derecha y el del gobierno del programa de Alejandro Guillé. En ese sentido, y yo soy muy simple, porque la gente a veces con las cifras se pierde. Acá el programa o la reforma tributaria que de alguna forma incorpora Piñera en su programa, está absolutamente dirigido a proteger a los sectores que más tienen. Eso es así de claro porque ellos aplican la ley del chorreo. O sea, en la medida que a los grandes empresarios les va bien, algo les gotea hacia abajo. Pero no podemos depender solamente de eso, porque el sello social, digamos, el de los avances y de los logros que se han tenido, ¿no es cierto?, a nivel de los sindicatos trabajadores, por ejemplo, no funciona con el sistema de chorreo. En cambio, el programa de Alejandro Guillé apunta más a una reforma que va dirigida a potenciar, digamos, los sectores más desposeídos, incluida la clase media. Por lo tanto, esta reforma tributaria, que ya se ha iniciado, ¿no es cierto?, y que a lo mejor tiene que tener ciertos grados de perfeccionamiento, tiene que tener algunos acomodos en virtud de cómo también se está desarrollando el país, cómo está la relación, ¿no es cierto?, con el comercio internacional, con la esfera de los países del mundo, va a tener también un proceso. Pero finalmente viene la tercera reforma, que es la que guarda relación también con los temas valóricos y toca también el tema de la Constitución. Yo creo que es allí donde hoy día tenemos que seguir avanzando. Los pasos que se han dado, digamos, han sido los primeros y hemos visto, digamos, una remesón fuerte porque hay sectores que de alguna forma se sienten un poco atropellados, a lo mejor, en lo que guarda relación con sus pensamientos como familia. Pero en ningún caso estos temas valóricos están pasando por encima o por respeto de la decisión de los padres. Entonces, aquí ha habido una cierta propaganda por el lado de la derecha que ha tendido a tergiversar un poco, ¿no es cierto?, hacia dónde apuntan estos cambios. Y por otro lado, yo creo que también a nosotros nos ha faltado fuerza en lo que guarda relación con la educación cívica que debemos hacer con nuestros jóvenes, con la familia, a través de las dirigencias, las juntas de vecinos, etc. Creo que son programas que tienen que tener la bajada para que haya una real participación y no me cabe la menor duda de que los resultados, las respuestas que vamos a tener de esos procesos que en un gobierno de Alejandro Guillén tienen que profundizarse, yo estoy absolutamente seguro que en dos o tres años vamos a tener transformaciones importantes para nuestro país. No es posible que todavía sigamos con una constitución hecha en dictadura. Sabemos que las modificaciones que hizo Ricardo Lago fueron mínimas. Bueno, todos participaron para ver qué modificábamos con la constitución, hicimos asamblea. Sí, efectivamente, se recogieron, se recogieron hartas instancias de apoyo. Claro, se recogieron, pero ¿y ahora qué pasa con eso? Bueno, hoy día tienen que comenzar a aplicarse. Yo creo que definitivamente el escenario no estaba para... Porque no te olvides de que para hacer los cambios, para hacer las transformaciones, necesitamos negociar con el Parlamento. Yo creo que en un Parlamento no. Efectivamente, la propia constitución nos exige curo muy alto para poder hacer algunas modificaciones a la constitución. Eso no se estaba dando en el escenario actual. Hoy día es distinto. Hoy día tenemos un Parlamento nuevo, tenemos incorporado un movimiento nuevo, con un pensamiento nuevo, no sé si... Más parlamentario. Sí, más parlamentario, pero en definitiva yo creo que la representación de la idea y de pensamiento que va a tener este nuevo Parlamento va a ayudar mucho a que estas reformas comiencen a avanzarse en serio. Ahora me contaste todo lo importante que sería de que gane Guille hoy día, pero te reitero la pregunta. ¿Cuáles son los errores que crees tú que se han cometido en estos cuatro años y que deberían mejorarse en los próximos cuatro de ganar Alejandro Guille hoy en la tarde? Bueno, primero, para retomar un poco también lo que estábamos conversando, que el tema de las reformas no fueron trabajadas de una manera más participativa, de manera más consensuada. Fueron muy encerradas, dices tú. Sí. O poco socializadas. Poco socializadas. Yo creo que ese es el término que mejor refleja. Tal vez nos apuramos demasiado. Yo creo que por el impacto que producen de los conceptos que hemos analizado, ya sabemos de que nuestra población requiere un poco más madurar estos nuevos temas. Y no solamente que un sector lidere, no es cierto, con una bandera de cambio, sino que también hay otro sector que requiere más tiempo. Yo creo que ese pudiera ser una de las fallas. La segunda, yo la pondría en el término educacional. Yo creo que el CAE, este cobro que se le está haciendo a los jóvenes egresados y que han pagado, ¿no es cierto?, de su bolsillo, su educación universitaria, profesional, ha marcado también una línea en que ha producido cierto grado de descontento. Porque yo veo a los jóvenes, ocurre también con mi hija menor, cuando tiene que estar pagando, ya lleva cinco años que egresó, se tituló, pero que tiene que estar todos los años pagando la educación que tuvo cinco años. Efectivamente, si no pasa a Dicón y le crea todas otras complicaciones. Yo creo que ahí también fallamos en términos de haber buscado la forma, buscado la figura con Hacienda, porque en definitiva todo esto pasa por un tema de plata, por un tema de recursos. Y Hacienda siempre se restringe al máximo. Yo creo que ahí debió haberse abierto un poquito la billetera para poder también avanzar en este tema del CAE, que hoy día lo toma Alejandro Guillén, ¿no es cierto? Sí. Con una bandera fuerte. Y que ha tenido su diferencia al interior de su equipo también. Sí, eso es natural, porque mira, siempre los equipos económicos tienden a cerrar la billetera. Igual aquí ya dijo una frase muy buena, que aquí gobierna el presidente, no el ministro de Hacienda. Igual es... Muy inteligente, sí. Muy inteligente. Yo diría que ese ha sido también un segundo error. Y lo tercero, que solamente yo lo vine a sentir en este último año y que se le ha criticado a muchos gobiernos, es la capacidad de poder difundir lo que hacen. Es decir, cómo mostramos la obra. Yo creo que se ha fallado en los estilos, se ha fallado también... Se ha fallado en definitiva en términos de calidad y de cantidad. Yo creo que los gobiernos tienen el legítimo derecho a difundir al máximo la obra que se está desarrollando. Son platas de todos los chilenos y todos los chilenos debemos saber qué se hace con cada peso. Por lo tanto, yo lo miro en un sentido positivo. En la medida de que yo más sé lo que está haciendo mi gobierno, qué planes, qué programas, qué proyectos estamos haciendo, yo tengo mucho más confianza en este gobierno porque sé que cada peso de impuesto, cada peso de los chilenos se está invirtiendo bien. Y es lo que nos ocurre también al interior del Consejo Regional. Más o menos guardando las proporciones con lo que es la inversión en nuestra región. Tú has sido parte de varios procesos eleccionarios ¿por qué crees tú que ahora tenemos tan poca gente interesada en votar? Y te lo pregunto porque hoy día la presidenta después de votar dijo que en realidad reconocía el error del voto voluntario porque ella pensaba que teníamos más espíritu cívico y no, porque al final íbamos para que no nos multen algunos que nos metan presos por no votar. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que deberíamos volver a revisar esto del voto voluntario o de frentón volver a ser obligatorio? No, yo creo derechamente de que debemos volver al voto obligatorio. Primero porque cuando tú me consultas ¿qué pasa con que la gente no va a votar? Bueno, tenemos que recordar también que tuvimos un periodo oscuro, ¿no es cierto? donde no participamos de los procesos electorales. A continuación no fuimos capaces de poder determinar la implementación del programa de educación cívica inmediatamente con el retorno de la democracia. Ese ha sido un tremendo error. Nosotros teníamos que haber comenzado inmediatamente terminada la dictadura con la educación, con la enseñanza ¿no es cierto? de todos los deberes y derechos de los ciudadanos. Creo que allí hubo un gran error, demoramos demasiado, hoy recién se está comenzando a aplicar, por lo tanto eso tiene una interpretación, una respuesta lógica. La gente simplemente no sabe, yo me encuentro todavía al día de hoy con gente que me pregunta ¿qué es lo que es un consejero regional? ¿no es cierto? Estábamos eligiendo ya por segunda vez a los consejeros regionales. Por otro lado los cores ya venían de mucho antes con la única diferencia que no eran elegidos por voto popular. ¿Te fijas? Entonces hay un montón de señales en que todavía la comunidad no conoce y sin duda de que son procesos que son lentos y va a costar si seguimos la misma línea pueden pasar muchas décadas para que la gente efectivamente se interese por la participación en un proceso eleccionario. Yo no estoy diciendo para votar por A o por B sino simplemente participar. Por lo tanto en definitiva creo que una forma de recoger y solucionar un mayor interés por los procesos electorales por la educación cívica y por el país debe volverse un tema de educación sin duda un tema de educación absolutamente Sí, pues tiempo atrás también la habían sacado de nuevo la educación cívica la presidenta anunció hace poco tiempo atrás poco es relativo pero también dijo que se iba a volver ¿Cómo crees tú que va a estar la votación hoy día acá en la región? Esta región de Aysén tú sabes La región de Aysén es especial por todos lados así que por eso te lo pregunto Bueno hasta el año hasta el año 90 siempre la derecha acá tuvo un voto mayoritario uno mira las elecciones sobre todo incluso yo creo que la única excepción fue el plebiscito del no pero después siempre la derecha ha pasado el 50% Sí, de hecho estaba revisando los votos delante de Lagos Lavín perdón Claro, Lagos Lavín y Lavín en la primera y segunda vuelta sacó sobre el 50% de la votación acá en la región acá en la región de Aysén sí pero eso ha ido cambiando ha ido cambiando y en realidad debería haber cambiado mucho más rápido si es que hubiésemos continuado con el voto obligatorio el hecho que no tengamos el voto obligatorio hoy día y que es voluntario no ha podido marcar esa tendencia a que la derecha vaya disminuyendo proporcionalmente y esto ¿por qué? simplemente porque el mayor grupo de un segmento que son los jóvenes no son de derecha así de simple tú lo ves en las elecciones en los establecimientos educacionales la mayoría de los jóvenes tiene un pensamiento más de centro izquierda y por lo tanto si esos jóvenes tuvieran que votar obligatoriamente no me cabe la menor duda de que aquí en la región estaríamos cercanos al 55 o 60% a diferencia de la derecha que no debiera ser más de un 39% 35 hablamos delante con Galilea que está regalando tres puntos más a la derecha entonces ¿tú crees que hoy día va a estar medio compleja la cosa? ¿va a estar peleada? ¿o va a estar incierta hasta que empecemos a ver las tendencias? mira siempre uno habla de ciertos grados de incertidumbre uno durante su vida política se ha encontrado con todo con sorpresas con triunfo con derrotas también de dulce y a grasa así es de dulce y a grasa efectivamente pero es parte de la vida y eso le da color también no todo va a ser triunfo ni no todo va a ser derrota yo hoy día estoy con un optimismo un optimismo moderado nunca nunca triunfalista ser de triunfalista creo que eso no es bueno porque acá el día lunes tenemos que seguir trabajando todos por igual trabajar estudiar nuestros quehaceres nuestra actividad doméstica y aquí no podemos avanzar en una línea de diferencia porque en definitiva eso lleva a una realidad que no es la que corresponde menos en la región de Aysén la audiosidad está a un paso y yo creo que eso debemos evitarlo y esto lo recalco amigo porque me molesto mucho y sentí mucho hoy día este hecho en Santiago de abierta provocación que hizo el candidato Cass de estar depoderado de una mesa no puede ser no puede ser es lo mismo que yo le dijera a Ominami o a la Beatriz Sánchez ya tú te colocas en esta mesa tú te colocas en esta otra eso es provocar y ese no es el sentido republicano del país porque como te digo mañana tenemos que seguir trabajando juntos nos vamos a tener que seguir viendo conversando ¿no es cierto? vamos a seguir siendo apoderados del mismo colegio del mismo colegio compañero de trabajo en la reunión de la junta de vecinos etcétera etcétera eso marca un hecho negativo que no se había visto no se había visto porque él es un candidato recién que participó en la primera vuelta entonces derechamente es una provocación absoluta y es reírse del proceso porque él sabe que legalmente puede estar ahí pero no es un tipo de eso entonces ¿para qué provocar? ¿para qué crear esta odiosidad? ya lo vimos en el mismo escenario del entorno del establecimiento donde estaba y bueno y todos los que vemos la televisión escuchamos la radio y estamos comentando muy molestos entonces yo creo que la derecha se siente se siente preocupada yo creo de que los últimos hechos de la semana la misma presencia de esta figura tan importante del expresidente Mujica de Uruguay que vino derechamente a respaldar a Alejandro Guiller en su último día de campaña marca un horizonte distinto hoy día incluso las diferencias entre los países latinoamericanos no son las de antes independientemente del tipo de gobierno que esté desarrollando a veces las personas los habitantes no tienen la culpa de tener un equigobernante ¿te fijas? entonces esa mirada hoy día debe ser mucho más conciliadora y más aún cuando Chile se está abriendo como un país solidario a tanto extranjero a tantos exiliados que buscan una mejor vida y que son tan humanos y son tan personas como cualquiera de nosotros de nuestros hijos de nuestros nietos yo creo que la audiosidad hay que dejarla a un lado y por lo tanto provocación fuera yo comparto un poco tu comentario porque aparte de la audiosidad que dices tú y esta provocación que podría estar teniendo casa al ser apoderado de una mesa comentábamos también delante aquí con los chicos en la radio la audiosidad y la violencia del lenguaje en las redes sociales que uno ha leído esta última semana es pero impresionante de un rato para otro nos convertimos en puede sonar hasta fe de derecha a izquierda pero si extremo o sea tú lees los comentarios son son preocupantes por una sociedad que todos los días como tú dices tiene que seguir trabajando donde hay padres madres hermanos primos amigos conocidos pero tú lo lees y no sé en qué país bien es que sabes José Miguel ese es un fenómeno que ocurre con las redes sociales es decir el teléfono la carta hubo otra forma de conversar antes eran los únicos elementos mediante los cuales tú te comunicabas y tenías guardabas cierta mesura porque tenías mucho respeto de quien tenías al frente o a quien te dirigías hoy día este fenómeno de las redes sociales de alguna forma también te produce un grado de anonimato más allá de que tú pongas de quien es el whatsapp y eso te libera o te permite te da este flanco abierto a veces para insultar para ofender no es bueno yo comparto la opinión de Humberto Eco un gran filósofo escritor que dijo antes de morir que una de las consecuencias de las redes sociales es que le da la oportunidad a una horda de idiotas hablar una cantidad de estupideces pero increíble bueno representa muy bien lo que de alguna forma estamos viendo bien Gustavo consejero regional militante del partido radical histórico del glorioso partido radical te queremos agradecer que hayas venido a conversar con nosotros hoy día más de las elecciones del proceso de la vida y nada podrás esperar a que empiecen a cerrar las primeras mesas son las 5 y media de la tarde ya deberían estar empezando a cerrar las primeras si es que uno ve las 6 horas continuas y vamos a ver que sucedemos muchas gracias bueno despedirme por favor contarte que es mi recorrido y lo resalto tal vez la participación no puede ser todo lo que uno quisiera pero en definitiva con mucha tranquilidad con mucho orden creo de que todavía podemos nosotros señalar de que los procesos eleccionarios en nuestro país son absolutamente tranquilos transparentes salvo situaciones muy especiales como la que comentamos recién yo creo que eso es lo primero que hay que resaltar segundo lugar esperar el triunfo con tranquilidad no ser demasiado ofensivo tampoco frente a quienes resulten perdedores tengo la confianza que Alejandro Guillermo va a resultar electo hoy día como presidente de la república y va a estar todo mi empeño personal como consejero regional para hacer un muy buen trabajo por nuestra gente de la región muchas gracias nos vemos bien nosotros seguimos en este especial de prensa de Radio 45 Sur nos puede seguir a través de la www.radio45.cl del twitter del periscope del facebook en este programa especial que estamos dando cuenta de como se está desarrollando el proceso eleccionario aquí en la región de Aysén nosotros vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos viendo que está sucediendo a esta hora que ya deberían empezar a hacer